El Ejecutivo Municipal eleva proyectos de ordenanza referente a autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a solicitar un aporte reintegrable de 2.323.890.000 al Gobierno de la Provincia de Neuquén con el objetivo de realizar la obra de repavimentación del barrio central. Visto y analizado del expediente de referencia, la Comisión, por mayoría, sugiere aprobar el proyecto de ordenanza junto con las modificaciones ingresadas en la misma.